Yo quiero aventar mi tiro, con el negro, con el rojo, con el giro No se me dan con lo mío Por que ser de paliente, no hay que creer, que yo me espanto de un bolito Mi padre no ha ido corriente, y mi padre fue un vino Traigo la sangre caliente, no veo la fuego a parar Manta justicia la gente, saben que voy a pelear El negro, el rojo y el giro, me tienen que pagar ¡Gracias! Voy a escoger un día grande, para morirme, por las bollas que yo quiero Cuando caiga la noche, yo no sé estar buscando Traigo la sangre caliente, no veo la fuego a parar Manta justicia la gente, saben que voy a ganar Pero el rojo y el giro, me lo tienen que pagar Ándale pues, llegado a un tema Allá para dos meses